El poder de los clásicos Yo eres una mujer, esta es la historia Lista y niña mujer, de una muchacha Antes de todo sucede, todo sucede Esta es la historia de una muchacha Que por amor sufrió un desengano El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas Capito Rincón Antes de todo sucede El grito en sus ojos Unas lágrimas corre Cuando lo amaba No lo pude comprender Y el sueño que vivió Le cansó con todo dolor Pues su hombre no entendió La pureza de su amor Ya despertó Y al despertar Ya era mujer Ya eres una mujer Niña, niña, mujer Ya eres una mujer Niña, niña, mujer Por amor Con dolor Por amor Por amor Con dolor Por amor Podercunfielo.com Camino Rincón Antes de todo El tiempo es un marcha, no se fija en el dolor Y el amor de un día se convierte en rencor Y la niña que yo vi ahora anda por ahí Lleve en su pecho la cruz, en sus brazos un bebé Ya eres una mamá y luchará por su bebé Ya eres una mamá, niña, niña, mujer Ya eres una mamá, niña, niña, mujer Con rencor, con dolor, por amor Con rencor, con dolor, por amor Con rencor, con dolor, por amor Y esta historia se la trae el super grupo Asesinato a los clones